¡MUÑE! ¡MUÑE! ¡Mi amor! Y es así que te das cuenta, que un viejito trae más ritmo que el chicharito. ¿What up? Yo soy Muña y esto es Tiempo Extra, tu videoblog deportivo favorito. Solo que aún no lo sabes. Porque no te das la oportunidad Sí, los mexicanos nos estamos vendiendo como pan caliente Como estampas de panini No, no me refiero al draft del fútbol mexicano Que es una práctica indignante y solo comparada con el esclavismo del siglo XVII Wow, 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 para tu carro Porque tampoco me refiero a los diputados que vendieron sus votos a favor de las reformas energéticas Y en telecomunicaciones Si todo este tiempo que estuve diciendo estupideces Pensaste en los futbolistas mexicanos que fueron al mundial Estás en lo correcto Solo que perdiste 50 segundos de tu vida Pero empecemos con la manzana de la discordia Sí, el hijo pródigo del nido El Ted Mosby de la portería Guillermo Ochoa se aventó un mundial Empopéyico Y eso lo llevó a estar en la mira de grandes equipos como el Atlético de Madrid El Monaco, el PSG, el Arsenal, el Liverpool y muchos más Pero como yo cuando voy a Bull Estas guapas se agarraron con alguien más Pero al final de cuentas Guillermo Ochoa consiguió lo que quería Saltar a una liga más importante Y justamente hoy, en este cochino momento Lo acaba de conseguir Guillermo Ochoa ya es parte del Málaga Y es así que jugará en la liga más competitiva del mundo La liga española Pero hablemos de mi gallo Raúl Alonso Jiménez Que estaba así de llegar al Porto Pero que es lo mismo que le importa a Jackson Martínez Porque si Jackson no se va del equipo Es muy difícil que el Porto pague lo que la América quiere por Raúl Jiménez Y es aún más difícil porque Jackson acaba de decir Que sí, que se quiere quedar En mi perspectiva sería muy malo que Raúl Jiménez se quedara en México Siendo el mejor delantero mexicano en la actualidad Vete ya cabrón Al parecer esto entre el Porto y Jiménez ya se cayó Por lo que quería el América Porque no se va Jackson Y porque Pulido sale más barato Sí, hablamos de Alan Pulido Ese Alan Pulido que ya se peleó a manotazos con los Tigres Sí, ese Tigres Que permite que tengan un entrenador ojete Y que sobaja a sus jugadores Pulido lleva rato teniendo ofertas en Grecia y en Bélgica Y ahora se suma esta del Porto Que es probable Y Tigres no lo quiere dejar él ¿Por qué? Porque ching No ¿Sabes qué? Creo que eso ya es marca registrada Aquí córtale Sí No te voy a caer una demanda No No, no tienes una idea Es que Tigres se está peleando con el mejor jugador que tenía Y empujaron a Pulido a que mostrara su contrato Donde se ve que estaba muy mal pagado Y lograron que el jugador se deslindara por completo del equipo Si vas a cortar con alguien Al menos queda bien Porque ya sabes el último pal La que sigue Y adivinen quién más se va a las Europas ¿Sí? Marquito Pagel Ahora resulta que el Stuttgart de Alemania Está interesado en el veodo de la perla zapatilla Así es Jorge Vergara ya tiene en la mesa una propuesta para llevarse al mediocampista Ya que el jugador es todavía propiedad del Guadalajara ¿Saben qué? Para mí nunca ha sido un gran jugador Pero por mí ¡Qué vaya y qué triunfe! Al final todos salen ganando con esa Creo ¿Y quién más se va a vender? El chicharí El chicharí El chicharita El chicharita Al parecer esa horrible bendición que tenemos los mexicanos Llamada Javier Hernández Se va a ir al Inter Y al Atlético Bueno, el Atlético fue para darle alas Fue de ¡Uhú! Lo queremos entre nosotros Ojalá venga ¡Ay! No, es que está muy caro Pero ¡buah! A la próxima Y no podía faltar El tipo tiene 35 años Bicampeón en México Campeón en la Liga de España Campeón de la Champions League Cuatro mundiales encima Tres como capitán Y tres goles en mundiales Y así lo quieren en Italia Sí Sí amigos No les estoy mintiendo No los estoy engañando No les estoy viendo la cara de estúpidos A Rafa Márquez lo quiere El Elas de Verona O la Lazio Lo agradable de esta noticia Es que el mejor jugador de la historia del fútbol mexicano Aún es buscado en el fútbol internacional Y me preocupa porque el Piojo Desde hoy Lo está descartando en el proceso Y mi pregunta es ¿Por qué No lo están congelando Para que llegue fresco a Rusia 2018? ¡Carajo! Lo que está haciendo el Piojo Es como si cortaras hoy a tu novia Porque sabes que no podrás andar con ella en tres años Mejor sigues con ella Y te ligas a sus amigas Perdón Muy mala metáfora Muy mala metáfora ¿Quién escribió el guión? ¡Ah, yo! Perdón Este miércoles murió Julio Grondona Quien fuera presidente de la AFA por más de 35 años Grondona murió a los 82 años Estando a punto de ser intervenido por un aneurisma en la arteria aorta Julio Grondona se mantuvo entre muchos conflictos Y se hizo de muchos enemigos muy poderosos Sin embargo El mundo del fútbol lo recuerda Porque saben que sin él El fútbol argentino No sería lo que es hoy y ahora ¡Ahora sí! Espero que les haya gustado mucho el tiempo extra de hoy No olviden de darle like Comentar Y suscribirse Yo soy Muña y esto es tiempo extra en un nuevo canal Y recuerden Hay que ser técnicos en la chamba Y rudos pa' la pachanga Nos vemos Bye Bye